Muy buenas tardes a Raimundo Suárez, gracias por atendernos, como siempre. Buenas tardes, gracias a usted. Bueno, vamos a molestar un poquito, vamos a hablar de los dos caballos, de los dos potillos que corren cotejos de orden clásico. En primer lugar, en el clásico Nicolás Estor H. Arroz y Nicolás Estor H. Montes, está anotada Princes Leca, ganadora nada más ni nada menos que el Gran Premio Selección, o sea, la crack anual. ¿Cómo llega la carrera a la torrilla? La Jégua llega bien, yo creo que la Jégua está a 10 puntos, pero en una carrera se mezcla las putrancas con la Jégua Vieja. Una carrera dura, tiene mucha Jégua buena también. Y la primera vez que corre también, no pasa la Jégua, vamos a probarla. Jégua viene corriendo en la arena, todavía no corrió ni pasto, pero una Jégua que tiene un padre que... De hacha a prueba, ¿verdad? Ha dado excelente pastero, ¿no? Sí, sí, es un pastero. La madre no conozco, no tengo mucho conocimiento de la madre, que es una Jégua que corrió en Argentina. Pero la Jégua, vamos a probarla, vamos a ver cómo va a andar la Jégua. Creo que tenemos mucha esperanza que Andi viene y pase esa Jégua. O sea, hay esperanza que la Jégua haga lo suyo, que repita lo que hizo en la arena, donde puso condiciones de forma... Guapeando en toda la carrera, ¿sabes? Ella no da ni pide ventaja en el desarrollo, ¿eh? ¿Sale a correr del vamos? Sí, sí, por supuesto que sí, una Jégua que corre ahí, medio, entre medio con las demás Jégua. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a correr, hasta que, caballo, hasta que se pruebe, no se sabe. Muy bien. Hay que correr en la arena para... Dejamos de lado las damas, porque las damas van siempre primero, pasamos al Gran Premio Nacional, el derbi de los caballos. Ahí está inscrito, Power on the People. Que venía bien, pero el otro día no hizo lo esperado, ¿no? Sí, sí, es un caballo que tiene buen trabajo, tiene buen trabajo. Un caballo que nosotros tenemos también mucha esperanza que mejore en ese tiro. ¿El aumento de distancia le viene bien? Sí, sí, en una carrera más larga, pero los trabajos son buenos de los caballos. Un caballo que el otro día corremos, no anduvo bien, también un caballo que hizo tres carreras, medio ahí, medio seguida. Y tiene caballo que no le gusta correr medio seguida. Como los dueños, si ellos corren, nosotros corremos. Y como nosotros somos los cuidadores, pero quien pone la plata son los dueños y corren donde quieren correr. Entonces, yo ahora lo veo muy bien el caballo. Trabajamos los caballos los 400 y para mí me encantó el trabajo. El trabajo que me llenó los ojos, el trabajo que hizo el caballo. Eso es importante, no a ver si yo me equivoco, si lo manejas tú que sos el entrenador. El trabajo, los números, evidentemente siempre son buenos cuando están bien. Pero después influye también el otro, ¿no? La salud, el estado, todo eso influye de sobremanera, ¿no? Todo, 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 es una cadena, esas cosas, todo influye de la salud del caballo, si trabaja, si mantiene bien, si sigue bien. Eso es la cosa más importante, está ahí. Y el caballo pasó, trabajó, siguió bien. La verdad es que lo veo muy bien, yo espero una buena carrera del caballo, yo creo que va a correr bien. Así que el entrenador de Pablo Dendepipler lo encuentra con los 10 puntos al caballo, en la fase sanitaria y en la fase de entrenamiento, ¿no? Sí, 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 está bien, está bien, el caballo está bien, está bien preparado, el otro día corrió los 2000, no tenía ningún trabajo, porque salió de la miga y salió de la miga y salió de la miga y a seguida corrió los 1008 y a seguida corrió los 1008 y a seguida corrió la miga. El caballo hizo tres carreras y en 45 días, yo creo que en 40 días hizo tres carreras y yo creo que le complicó un poquito, pero ahora sí, ahora está, el caballo está, está bien, el caballo que tiene 30 días que corrió, yo creo que 30, pasa de 30 días, lo pasa de los 30 días y debo para trabajar el caballo, para hacer los trabajos que tenía que hacer, yo creo que llega bien el caballo. Muchas gracias amigo y como siempre es lo mejor para usted el fin de semana. Gracias, gracias a ti. Gracias.